Creo que Eurovisión es un concurso político, que deba serlo o no, yo ya ahí no lo sé. Ojalá fuera un concurso literalmente de música, que al final es lo que dice el nombre, de que cada país lleve su propuesta musical. Y yo siempre he dicho que yo la música nunca la veo como una competición, entonces mola como que cada país sea libre de llevar la canción que quiera, la música que más le represente y que se celebre. Más que se compita.